Mi buen amigo y Dios, mi gran Señor y Rey, mi Príncipe de paz Nuevamente, verso 25 del capítulo 2 de 2 de Timoteo Porque dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él, dice la Escritura De toda la vasta creación del Señor entre los seres humanos, entre el reino de los humanos La mayor parte de los seres que han habitado la tierra, de los que la habitan y de los que la habitarán Tienen un pensamiento opuesto a la voluntad de Dios El pensamiento agnóstico, el pensamiento del necio El corazón, el pensamiento del corazón, la conducta del réprobo La conducta prácticamente del ser humano que está contra los mandamientos de Dios Dice que Él está en una actitud de oponer, de resistir De no querer seguir el curso que está marcado para que podamos vivir quieta y reposadamente En toda piedad y honestidad Dios ha diseñado un plan para nosotros Pero siempre hay un pensamiento Y obviamente el día de hoy vamos a hablar de los que oponen Pero vamos a hablar inclusive del arrepentimiento que es un regalo de Dios Vamos a hablar también acerca de en qué estado espiritual se encuentran aquellos que están en oposición a Dios Y tendríamos nosotros que entender que estas personas que oponen a Dios Tienen un Dios muy misericordioso Un Dios muy manso Esa palabra es fortitud de carácter Que no es arrebatado No entra en ira, no es colérico No es como los hombres que en cuanto les hacen algo enseguida Sale la furia, la ira del hombre carnal No Más bien vemos que estas personas que oponen al Señor El Señor se dedica a instruirlas Tienes que entender La instrucción es el método por excelencia de Dios La instrucción a través de las sagradas escrituras Es la manera como el Dios del cielo va a lidiar con el error que tiene el opositor Ya dijimos Está el pensamiento del hereje Está el pensamiento del incrédulo Está el pensamiento del necio Está el pensamiento del reprobo Está el pensamiento del libertino Cada uno de esos calificativos Son representados por un grupo de personas que habitan la faz de la tierra Puede ser de la tercera edad Puede ser de la mediana edad O puede ser inclusive un adolescente Tiene este pensamiento Pero hay un Podemos decirlo de esta manera Un almacén De misericordia Un almacén De mansedumbre Por medio de la cual el Señor va a estar tratando Y reitero Sobre todo Instruyendo Instruyendo Enseñando A este tipo de personas Vamos a ver algún ejemplo Por favor En el libro de Génesis 31-29 Nos damos cuenta De este tipo de pensamiento Pero a la vez Nos damos cuenta Del amor Paciente Y Sobre todo Tienes que entender Que Dios tiene En sus ojos Instruir a aquellos Que se oponen a Él Con el fin De recobrar Sus almas Con el fin De hacerlos Que regresen A la sensatez A la cordura Y al camino Estrecho Que lleva a la vida eterna Amén Entonces dice ahí Génesis 31-29 Poder hay en mi mano Para haceros mal Juntos Mas el Dios de tu padre Me habló anoche Diciendo Guárdate De que no hables A Jacob Descomedidamente Dice que en sueños Viene el Señor Y comienza a instruir Al que está oponiendo Su voluntad Comienza a darle El mensaje La instrucción No Por ahí no No hagas eso Sueles hablar Descomedidamente Sueles hablar Con irritación Sueles hablar Con tus palabras Que lastiman No lo hagas así No lo hagas así Es la instrucción Que Dios le da A Labán Porque Labán Era un árabe Asesino Soberbio Ventajoso Mundano Perverso Traicionero Y el Dios del cielo Viene Y mira nada más Él está en una actitud De oponer La verdad de Dios Recuerda Dios es un Dios De justicia Él ama Las pesas Cabales Él aborrece La pesa falsa Entonces Labán Quiere alcanzar A Jacobo Le quiere quitar Sus pertenencias Le quiere hacer daño Y el Dios del cielo Tocando El Método Que usa La instrucción Que viene a Timoteo Que con mansedumbre Corrija A los que se oponen Por si quizás A la mejor Hay alguna Pequeña Probabilidad Del 100% Posiblemente El 2% De probabilidad Que él entienda Se vuelva Y él escape Del poder Del gran maligno Es peligroso Es muy peligroso El libro de los hechos Capítulo 5 Verso 38 Nos da otro ejemplo Recuerda Nuestro primer punto Es ver Como el Dios del cielo Con mansedumbre Instruye Al que está Oponiéndose A su voluntad Lo hace así Porque él es bueno Y él no quiere Que nadie se pierda Él Él desea Que todos Volvamos Al Señor En obediencia En humildad En mansedumbre En compunción De corazón Dice así Hechos capítulo 5 Verso 38 Y ahora os digo Apartaos de estos hombres Y dejadlos Porque si este consejo O esta obra Es de los hombres Se desvanecerá Juntos Mas si es de Dios No la podréis destruir Juntos No seáis tal vez Hallados Luchando contra Dios Palabras de Gamaliel Dichas A un grupo de necios Que estaban Oponiendo Por favor Oponer Implica Resistir Resistir Implica Contradecir Contradecir Tiene que ver Con ir Contrariamente A lo que Dios Ha ordenado Y esta gente Le dijo A los apóstoles No hablen más En el nombre Del nazareno Pedro le dice Juzguen ustedes Si es correcto Obedecer a los hombres Antes que a Dios Les hemos dicho Que no hablen Los hemos azotado Con vara Lárguense de aquí Y no vuelvan a hablar De esa secta De los nazarenos Y viene la revelación A través de un anciano De su propia sinagoga Muy respetado Y viene el espíritu Toma la parábola Y en ese momento Momentos señores Yo les aconsejo Que se hagan a un lado Porque habían hecho Muchas señales Si esta obra Es de los hombres Se va a deshacer Pero si es de Dios Se van a encontrar Peleando contra Dios Como vemos Al Dios del cielo Muy manso Podía haber venido Y ¡Bam! Los pudo haber aplastado Como cucarachas Pero no hizo eso ¿Cómo los trató? Con mansedumbre Les dio la instrucción No, no hagas eso No le estés prohibiendo A tu esposa Que busque a Dios No hagas eso O te puedo aplastar Como cucaracha Mejor obedece Mejor obedece Entiende Que busque Mi persona Que busque mi ley Que busque mis mandamientos Y ahí vemos La instrucción Llena de mansedumbre Amén Llena de amor No quiero dañar A mis criaturas Antes bien Quiero ayudarles Que escapen Del lazo Del gran maligno Porque se encuentran Cautivos A voluntad de él Dice la escritura Y en el libro de Jeremías Capítulo 13 Verso 15 Por favor Recuerda Nuestro primer punto Es ver Como el eterno Primero Va a instruir A las personas Capítulo 13 No va a actuar Arrebatadamente Él no es así Él no es Un Dios sanguinario Ni perverso Como algunos Lo coinciden Él no es Hombre duro Que siembra Donde recoge Donde no sembró Y cosecha Donde no esparció Él no es así Él es muy paciente Y dice Jeremías Capítulo 13 Verso 15 Dice así Escuchad y oíd No os embalezcáis Pues Jehová Ha hablado En otras palabras Les he instruido Dad gloria Jehová Dios vuestro Antes que haga venir Tinieblas Y antes que vuestros Vuestros pies Tropiecen en montes De oscuridad Y esperéis luz Y os la vuelva En sombra de muerte Y tinieblas Mas si no oyeréis Esto en secreto Llorará mi alma A causa de vuestra soberbia Y llorando amargamente Se desharán mis ojos De lágrimas Porque el rebaño De Jehová Fue hecho Cautivo A voluntad Del diablo Dice la escritura Que fue lo que Les dijo primero Tranquilos Escuchen mi voz No se pongan Tercos Porque si ustedes Se ponen Tercos Yo me voy A apartar De ustedes Y si yo Me aparto De ustedes Caerán tinieblas El texto Del domingo ¿Cuál fue? Por cuanto No tomaron En cuenta A Dios Dios los entrega Una mente ¿Qué? Para hacer cosas ¿Qué qué? Que no conviene Hermanos Si aún vienes A la reunión Es porque Dios no se ha apartado No porque Le agrade mucho Tu perfume El olor De tus obras Sino porque Él te está Instruyendo Con mucha paciencia Pero mirad Hermanos Que no se aparte De vosotros Porque si se aparta Terminaremos Haciendo cosas Que los mismos Paganos De allá afuera Dirán ¿Ya los viste? No son los que Cantaban No son los que De alguna manera Profesaban No son estos Los que de alguna manera Leían las santas Escrituras No son ellos Si Pero pasamos Por alto La instrucción Del eterno Él nos quería Instruir Con toda Mansedumbre Para que nosotros Nos volviéramos A Él Amén Entonces Número uno A los que están Oponiendo La verdad Del Dios del cielo Él viene con Mansedumbre Y los instruye Ahora Estos Estas personas Que Se oponen A la voluntad De Dios Son instruidos Con mansedumbre Mateo 5 45 El Dios Del cielo Es un Dios Muy particular No tiene nada Que ver Con los dioses Paganos Él es el Dios Eterno El dueño El creador De todas las cosas En el capítulo 5 Verso 45 Nosotros vemos Que dice Para que si hay hijos De vuestro Padre Que está en los cielos Que hace salir Que dice Su sol Sobre los malos Y buenos Y que hace llover Que dice Sobre justos E injustos Entonces vemos Que la instrucción Del Dios del cielo Como es Con mucha mansedumbre ¿Quién no ha visto A los hombres El sábado O el viernes Si es que trabajan Semana inglesa Les pagan Les dan su cheque Les dan Su sueldo Y vienen bien contentos Y van a su casa Corriendo Van deseosos De llegar a casa Para poder comprar Un buen pollo Un refresco Tortillas Y comer con la familia Comieron frijoles Toda la semana Ese día Es día de pollo ¿Quién les produjo Ese gozo Y placer? El de arriba Porque el hace salir Su sol Sobre buenos Y sobre malos ¿Verdad que no es agresivo? ¿Verdad que no es arrebatado? ¿Verdad que no es sanguinario? ¿Verdad que no es bipolar? ¿No se levantó De malas y ¡Ay! Al primero Y lo agarra del cuello No, así no es Él está instruyéndonos Y en todo momento Nos instruye Cuando ves el sol salir Sobre el este Y el gigante Comienza a dar pasos Y al mediodía Sus rayos incandescentes Casi nos Consumen El cráneo Nos queman Y sigue avanzando Y lo ves en la puesta Solamente te trae un mensaje Así fue tu nacimiento Así llegaste a los 30 años Ahora has avanzado A los 40 y tantos Y en breve Se va a poner Tu vida Te está instruyendo En todo tiempo A dormir todos Cierras la puerta Le corres el cerrojo Le pones doble llave Y te dice Así va a ser el día En que yo me levante Y cierre la puerta Para comenzar a juzgar A los vivos Y a los muertos Ahí te está Ahí te está Instruyendo No es arrebatado No creo que te vayas A acostar Con la misma ropa Vas Sacas tu pijama Te cambias Te quitas tu camisa Tu vestido Lo que tengas Te pones en tus pijamas Y de la misma manera Te está instruyendo Así como te estás Cambiando Así quiero Que te cambies Todos los días Que te vayas Renovando Que estés Cambiándote De vestido Transformándote En el poder De tu mente Por todos lados Te sientas a comer Con tus pequeños Se sientan cuatro Cinco pequeñitos Dos Uno los que tengas Ahí está ya la comida Te sientas Vas a dar gracias a Dios Y ahí viene la revelación Un día yo me sentaré Con ustedes Para comer Para tomar la copa De vino Que yo prometí Cuando estuve con ustedes Ahí está la instrucción No estás siendo Agresivo Sino muy manso No es cierto Pero no te pierdas De vista No te extravíes ¿Cuál es el propósito? Por favor Proyecta el texto Amado hermano Segunda de Timoteo Capítulo 2 Verso 25 Quiero que entiendas Que el propósito Lo que Dios tiene En sus ojos Al instruir A la persona Que está oponiendo La voluntad de Dios Es que con mansedumbre Corrija a los que se oponen Todos juntos Por favor Por si quizás Dios les conceda ¿Qué? Ay amado hermano Ahí está una verdad No es que la gente Se arrepiente Cuando ella quiere Por favor Quita ese falso concepto Eso no es No tiene base En las escrituras Eso proviene Del mismo corazón Del diablo No Tú no te vas a arrepentir Cuando tú quieras Si tú te llegas A arrepentir Es porque Dios Te concedió El arrepentimiento Ahí lo dice Para que Dios Dice Para que les conceda Que se arrepientan Que se arrepientan Amén Entonces Ustedes que se arrepintieron Denle gracias a Dios Porque Él les concedió A ustedes arrepentirse No es cualquier cosa Son verdades espirituales Son fuerza espiritual Que viene al pecador Entonces mis amados hermanos Dios tiene en mente Cuando instruye A una persona con mansedumbre Que esta persona Se arrepientan Cambie su manera de ser Dice Por si quizás Esa palabra es Por si A la mejor Tal vez Por ventura Tenga una pequeña probabilidad Que Dios le conceda El arrepentimiento Observe El arrepentimiento Es un regalo de Dios Escuchen Arrepentirse mi amado Es un regalo de Dios No cualquiera se arrepiente Hay La gente se llena De remordimiento Y la gente Llora en el rincón De la cantina Y está llorando Por la que se fue Pero no está arrepentido ¿Dónde te das cuenta Que no está arrepentido? Que va a volver a ser Lo mismo ¿Dónde puedes comprobar Que alguien está arrepentido? Que deja de hacer aquello Que por lo cual Está llorando Son dos cosas Muy diferentes Entonces Remordimiento Todo mundo tiene remordimiento Judas tuvo remordimiento Y fue y se ahorcó ¿No es cierto? Entregado Sangre inocente Pero al final Fue y se ahorcó Arrepentimiento Es otra cosa Arrepentimiento Es el milagro La regeneración El cambio Que viene de parte de Dios Quita el corazón de piedra Y mete un corazón de carne Somete la voluntad terca Y empieza El Espíritu Santo A obrar dentro de la persona Y la persona Comienza a hacer De manera dócil La voluntad de Dios Y lo que antes No podía hacer Ahora lo hace con facilidad ¿Cómo se le llama eso? Un milagro Eso solo lo concede El Dios del cielo Por eso debes de tener Mucha reverencia Mucho cuidado Y todas las cosas Que el Dios del cielo Te ha estado instruyendo Guárdalas en tu corazón Y mira que las canalices Para que tu vida cambie Amén Es un regalo de Dios El arrepentimiento Mateo 21, 32 Mira lo que dice la Escritura Si el arrepentimiento Fuera como muchos lo manejan Yo al final de mi vida Me arrepiento Yo al último minuto Me arrepiento Yo me arrepiento Cuando yo decida arrepentirme No es cierto Eso no es verdad La Biblia dice ahí Capítulo 21, verso 32 Dice Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia ¿Qué dice? Pero los publicanos Y la ramera le creyeron Y vosotros viendo esto ¿Qué dice? Para después creerle Porque no se pudieron arrepentir Porque el Señor No les concedió arrepentirse Entiéndalo No es cualquier cosa No es cuando usted quiera Es cuando a Dios Le place Cuando Él te concede El arrepentimiento Agárralo Abrázalo Valóralo Acarícialo Cultívalo No lo dejes ir No es cuando tú quieras Es cuando Él quiera Estos hombres Por más que hubieran querido Dice ahí Que ellos no pudieron Viendo esto No os arrepentiste Para poderle Creer Libro de Hechos Capítulo 8, verso 22 Que Dios nos dé la gracia En esta noche Y que el buen Espíritu Del Señor Pueda alumbrarnos Sus corazones Capítulo 8, verso 22 Dice así Arrepiéntete pues De esta tu maldad Y ruega a Dios Juntos Si quizás Te sea perdonado El pensamiento De tu corazón Ve Hay una probabilidad Muy enfermiza Hay una probabilidad Muy escuálida Hermanos Hay gente Que no se va a arrepentir Y eso te debería De dar muchísimo terror Muchísimo miedo Algunos No se van a arrepentir Porque no conocieron El tiempo De su visitación Y en su corazón Se engañaron Y dijeron Cuando yo decida Arrepentirme Terraste amigo Un pecado más A tu vida A tu larga y negra Lista de maldades Le has añadido Con esa necesidad Aquí no es así hermano Aquí si el de arriba No te extiende el cetro Eres hombre muerto No te puedes acercar Al eterno Entendamos El arrepentimiento Jamás vendrá Del corazón Del corazón del hombre El hombre en sí mismo Está muerto En delitos y pecados El hombre en sí mismo Está en tinieblas Como decía El texto de Jeremías 13 Por tanto Dice por si quizás Por ventura Dios les conceda Segunda de Timoteo Capítulo 2 Verso 25 Por favor Por si quizás Dios les conceda Ahí dice Que con manse de lumbre Corrige a los que se oponen Por si quizás Dios les conceda Les conceda Que hermanos Que se arrepienten Que se arrepientan Para qué Para conocer la verdad El que revela la verdad También Te la hace conocer El que revela la verdad También te la va a enseñar ¿Me explico? Entonces cuando la persona Se arrepiente El siguiente paso Es que le van a revelar La verdad Y se la van a hacer conocer Pero si esa persona El Dios del cielo No le abre el entendimiento Está perdida Porque el arrepentimiento Es un regalo de Dios Un don Que no merecemos los hombres No lo merecemos Entonces mis amados hermanos El mismo Dios Que descubre la verdad Por medio de su gracia Es el mismo que trae El conocimiento Y Dios es el Dios De la salvación Y nosotros tenemos Tenemos que entender ¿Qué puede haber hecho Una criatura Para que el Dios del cielo Termine haciéndola Aventándola a un lado En una esquina del cuarto Y jamás volver a voltear Su rostro Ni sonreírle jamás ¿Qué tuvo que haber hecho? Algo tuvo que haber pasado Fíjate nada más Hay un texto Que ahora leyéndolo Me impactaba mucho Y créeme que me He pensado mucho No es la primera vez Que lo leo Pero este texto Se describe La actitud de una persona Antes que ella actuara Capítulo 4 Verso 21 De Éxodo Por favor El personaje Del cual estamos Hablando Es el faraón Y en ese texto Fíjate nada más La instrucción Moisés apenas Iba hacia Egipto Aún no había hablado Con el faraón Aún no había pasado nada Y dice la escritura Ni siquiera le habían dado Oportunidad de defenderse Y la Biblia dice En el capítulo 4 Verso 21 Y dijo Jehová Moisés Cuando hayas vuelto A Egipto Mira que hagas Delante de faraón Todas las maravillas Que he puesto en tu mano Por favor Pero yo Endureceré Su corazón De modo Que no dejará ir ¿Qué habrá hecho este hombre Para que el más alto Se molestara con él Y sencillamente Lo marcara Y dijera No vas a entrar ¿Qué habrá hecho? De entrada Cuando lees esto Te das cuenta Y te dices Ah caray Antes de que lo dejaran apelar De que lo dejaran contestar Ya lo habían endurecido Éxodo 9 12 Dos declaraciones contundentes Y una tercera Con romanos Dice así Pero Jehová Endureció el corazón De faraón Y no los oyó Como Jehová Lo había dicho A Moisés ¿Qué significa Endurecer hermano? Endurecer significa Terquear ¿Pero qué es terquear? ¿Qué es terquear? Ok necio ¿Qué es terquear? Insistir Obstinarse Eso es terquear Cuando veas un terco Aferrándose A lo que no debe de hacer Te debe de dar miedo Y te haces para atrás Y dices Dios mío Ya lo endurecieron ¿Se me explicó? Cuando veas un necio O una necia Haciendo lo que no debe de hacer Te debe de causar Mucho terror Porque entonces Estás viendo El dedo de Dios Endurecer A una persona Entonces Terquear Es sinónimo de Ser endurecido Amén Y dice aquí Que Dios lo endureció Romano 9 17 Por favor Vayamos a Romano 9 17 Entonces tu corazón Y el mío Tiene que estar muy sensible Tiene que estar muy tierno Tú debes de tener cuidado Que no se te enterque Tienes que tener mucho cuidado Ya te dijeron Que no debes de estar viendo El cajón del diablo Y llegas y Ah gratis Nada es mal Las noticias Pero entre noticias y noticias Sacan mucha maldad ahí Pero tú estás terqueando Tú estás obstinado Es casi que la Como que un pasaje Retomando Los 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 acontecimientos Del éxodo Pablo De alguna manera Emula La vida La desgracia Del faraón Romano 9 17 Dice así Leamos juntos Porque la escritura Dice a faraón Para esto mismo Te he levantado Para mostrar en ti Mi poder Y para que mi nombre Sea anunciado Por toda la tierra Verso 18 Juntos De manera Que de quien Quiere tener misericordia De quien quiere Perdón Tiene misericordia Y al que quiere ¿Qué dice? O sea La Biblia dice Que Dios permitió Que al faraón Le viniera Todo el conocimiento Que tenían los faraones Que le viniera Todo el poderío Que tenían Era un imperio Hermanos Que viniera Todo Todo Toda la fama Que ellos tuvieron Y se levantaran Con sus construcciones Imponentes Y que hasta ahora De alguna manera Las tenemos Delante de nuestros ojos Para solamente corroborar La verdad de la Biblia Le permite levantarse Pero después dice Nada más te levanté Para poncharte Delante de los demás Y que vean Que yo soy Dios No es la peor maldición Que te puede pasar No es lo peor Que te puede acontecer Que Dios te haya De alguna manera Creado Que Dios te haya hecho Te haya hermoseado Te haya dado Todo lo que tienes Y de repente Que haya dicho Solo te levanté Para que fueras Un puente Para los demás Y después de eso Corté el puente Te fuiste al evismo Pareciera un Dios Injusto Pero no No Antes de que Dios Lo endureciera Antes de que Dios De alguna manera Decidiera mandarlo A lo más profundo Del infierno El faraón El faraón tomó Decisiones Endurecer Cuantos testigos Cuantos testigos El faraón ¿Quién se empezó Se fue para atrás? Se fue para atrás? Se fue para atrás ¿Qué vemos? Si se enterca A Dios Entonces le permite Que se enterque Pero al final Lo va a mandar Al infierno Pero ese hombre No puede decir En la eternidad Eres injusto Eres injusto Porque nunca Me diste una oportunidad Dios va a decir Mi regla no era así Antes de que yo Mandara a alguien Al infierno Primero le hablé Con mucha ternura Primero fui muy mal Primero fui abundante En ejemplos Primero fui abundante En dones y talentos Primero lo traté bien Nunca mandé a nadie Al infierno De manera Iracunda De manera Desquiciada Paranoica No, jamás ¿Amén? Ninguno de nosotros Tiene por qué ir al infierno Ninguno de nosotros Tendrá razón Para justificar Si yo estoy en el infierno Porque Dios No Amados No nos ha hablado De manera pacífica El Señor No ha sido muy tierno Con nosotros No nos entreguemos Hermanos Dice Capítulo 8 Verso 32 Por favor Ya vimos El Verso 15 Pero en el Verso 32 Nos vuelven a hablar De la actitud Del faraón Dice ahí Más faraón ¿Qué dice? Más faraón Endureció Aún esta vez Su corazón Y que dice No dejó ir Al pueblo Y mira lo que dice El capítulo 8 En el verso 19 Entonces los hechiceros Dijeron a faraón Dedo de Dios Es este Más el corazón ¿Qué dice? De faraón Se endureció Y no los escuchó Como Jehová Lo había dicho Entonces el verso 4 Lo único que estaba haciendo En su omnisciencia Dios estaba diciendo Mira Asegúrate de hacer Todas las señales Que este hombre Tiene que ver Pero te voy a decir Con tiempo Aunque va a haber Todas las señales Se va a endurecer Y no va a ser Lo que yo estoy mandando ¿Cuántos años Llevas de vida? Dios ha hecho Muchas señales Para contigo Y no te va a cortar Si él escogió 70 señales No te preocupes No te vas a ir Al infierno A las 69 Pero cuando llegue La 70 Ava señal Ten por seguro Se acabó tu tiempo Y te van a mandar Al infierno Porque te intercaste En lo que él decía Que no hicieras Amén Entonces El propósito de Dios Solamente es que Vengas al arrepentimiento Nada más El libro de Romanos Capítulo 9 Verso 13 Nos describe También la historia De otro terco Y este se llamaba Esaú Dice así Como está escrito A Jacob Amé ¿Qué dice? Más a Esaú Aborrecí Ah caray Pues que Dios es Un Dios Que discrimina A la gente Que es un Dios Parcial De entrada Cuando lees este pasaje Te das cuenta Que a uno lo amó Y al otro lo aborreció Pero ¿Por qué Actúa Dios así? ¿Por qué Dios Ama al hermano mayor De Aurelio Y Aurelio Lo aborrece? ¿Por qué? Es obvio Aurelio tuvo que haber Hecho algo Para que Dios Terminara aborreciéndolo Amén Entonces nos dice La escritura En el libro de Hebreos Capítulo 12 Verso 16 Unos libros adelante Vamos a ver Por qué causa Esaú fue aborrecido Capítulo 12 De Hebreos Verso 16 No sea que haya Algún fornicario ¿O qué? O profano Como Esaú ¿Qué es eso de profano? Que por una sola comida ¿Qué dice? Ah Entonces ¿Qué fue lo que movió A Dios Para poder No concederle El arrepentimiento A Esaú? ¿Qué fue? Que este tenía Actitudes De profano ¿Sabes quién es Un profano? Un profano Es el que no le da El valor A las cosas de Dios Que debe de tener ¿Me explico? Ese es un profano Que trata Lo de Dios Como trata Sus cosas de él Que trata Lo de Dios Como el mundo Trata lo suyo No hermanos Cuando vengas A la casa de Dios Trata las cosas De Dios Como Dios Quiere que las trates Cuando te presentes Delante de Dios Mira que te comportes Como debes de comportar Porque este tenía Un pecado ¿Sabes por qué Vendió su alma? Por una comida Un plato de lentejas Un deseo carnal Tengo mucha hambre Y vende su alma Por una comida Sansón vendió la suya Por una mujer Esa mujer me gusta Y su padre le dijo No, que no hay Mujeres cristianas En tu tierra Para que te estés Fijando en las mundanas No me importa Dámela Esa me gusta Y vende su alma Por una mujer Algunos de ustedes La están vendiendo Por las comedias Que miseria Y luego están Bien mal hechas Son mexicanas Imagínate nada más Algunos más La venden Por una botella De cerveza Que barba Otro más Por echarle un ojo A la mujer ajena Que miserable Está como el perro De la carnicería Ni le dan nada Pero ahí está viendo Pobre Que miserable La actitud Vender la eternidad Por estar echándole ojo A lo que nunca va a poder tocar Que miseria Otro más Lo venden Por la flojera Otro más Por el mundo Su manera de vestir Es mundana Pero él está creyendo Lo que va a Cristo Pero se ve Como el mundo Es profanidad No No entendemos Que lo que Dios Está queriendo hacer Es concedernos El arrepentimiento Pero tú Estás cambiando Lo de Dios Por eso Y sabes que Lo único que haces Es provocar a Dios Para que no te conceda Que te arrepientas Arrepentirse Significa cambiar De modo de ver Las cosas Y cambiar De modo de vida Y por si fuera poco Agregándole un poquillo más Renunciar a todos Los objetivos Carnales Terrenales Temporales Pasajeros Infructuosos Y vanos Que el hombre Tiene en esta tierra Entonces prácticamente Nosotros vemos Que es muy peligroso Aurelio Que te enterques Si Dios te marca algo Aurelio Hazlo No te enterques No te hagas Como que no sabes Porque lo único Que harás Es mover la mano De Dios Para que toque tu corazón Y el corazón Se vuelve de piedra Amén Entonces es muy importante Que tengamos temor Y lo peor es aquí Dice para que Por favor proyecta 2.25 De Timoteo Dice Que con mal sedumbre Corrija a los que se oponen Por si Por si quizás Vuelve a regresar Al capítulo 12 Por favor Fíjate Esaú Cambia a Dios Por un mugroso Plato de lentejas Por un plato De lentejas Y Dios se indigna Y dice Este no va a entrar No le concedió Arrepentirse Mira lo que dice El capítulo 12 En el verso 17 Vamos a ver la vida Ya en la vejez Cuando Esaú Vende su primogenitura Era un joven Estaba entero Fue padre Tuvo tres esposas Fue padre De varios príncipes Tuvo el monte De Edom Allí estaba Su prole Y él vivió Como viejo Ya siendo viejo Llega un momento Hermano Que empieza De alguna manera A entrarle la preocupación Porque tenemos Inmortalidad Amén Nuestra alma Es inmortal Hay un hombre Que me causa Impresión Ayer estuve Checando su biografía Un hombre Muy popular Que se ahorcó Apenas Era un artista De Hollywood Se me fue el nombre Robbie Williams Robbie Williams Le vendió El alma Al diablo Él no era actor Él se dedicaba A otra cosa Pero un día Pasando por Beverly Hills Pasando por Hollywood Empieza a ver Toda la La ostentación Toda la fama Todo el glamour Que despide De esa Sodoma Y entonces Dice en su corazón Desearía vivir Como uno de ellos Y el diablo Escucha eso Te lo puedo dar Pero sabes Cuál es el precio Desearía Como quiera que sea Vivir Como uno de ellos Dice que Él no era actor Él se dedicaba A otra cosa Dice De la nada El joven Robbie Williams Le llega una invitación Para que él actúe En una película Dice Yo no sé Cómo fue lo que sucedió Cómo sucedió Pero de la nada De repente Robbie Williams Tenía el carisma Para platicar con la gente Y hacerla reír Para estar con la gente Y actuar Para estar de alguna manera Delante de las cámaras Y poder llamar la atención Dice Dice no supe No supe Cómo pasó Bueno A Dios le molestó muchísimo eso Y la fama fue inevitable Y contrato tras contrato Y Oscar tras Oscar Y dinero tras dinero Y mujeres tras mujeres Y Robbie Williams Y Robbie Williams Y Robbie Williams Fue joven Después de repente Llegó a los 30 40 Y de repente Llega la vejez Y se estaba Espantando Porque sabía Que venía el tiempo En que había que pagar Lo que había pedido Y dice por ahí El que estudió Su biografía Que este hombre Trataba de buscar a Dios Y que leía Las escrituras Antes de morir Y que estaba deseoso Por que se cancelara Ese 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 contrato Que él había hecho Dice que la divina providencia Ya no la escuchaba Por eso fue que terminó Colgándose Lo mismo le pasó A este necio Porque ya sabéis Que aún después ¿Qué dice? Heredar la bendición ¿Qué dice? ¿Para qué no hubo oportunidad? Pásate de listo No es cuando tú quieras Bueno yo creo Que voy a hacerle así Cállate Deja de estar hablando tonterías De cuando acá tú eres El arquitecto de tu vida Ve tu vida Ve todos los destrozos Que hiciste De cuando acá tú eres El que dice Cómo debe de vivir Es Dios quien te demanda Que te consagres Es Dios quien te demanda Que viva cerca de él Humillado todos los días Sirviéndole Y aquí dice El problema El problema no es ese El problema es si Dios Te va a conceder arrepentiente Ese es el gran problema Entonces entendamos Quitemos hoy El falso concepto O ese engaño De que yo al último momento Me arrepiento Este estaba en el último momento ¿No es cierto? Dice ya sabes Que aún después Deseando heredar la bendición Fue desechado O sea En el pasado Está en pasado ¿No es cierto? Es un pasado simple Fue Los jóvenes tienen una frase ¿Cuál es la frase? Ya fue ¿Qué significa ya fue? Ya pasó No lo que pasa Que Robby Williams Ya fue amigo Cállate ya por favor ¿No es cierto? Ya fue Ya no hables Él ya fue Ah bueno Aquí Dice ¿Y es aún? Ya fue ¿Pero qué fue? Desechado Y luego Total Yo no creo en Cristo Yo no quiero nada de Cristo Yo no tengo nada que ver con Cristo Ok ahorita Pero cuando veas Que la muerte Se va acercando a ti Vas a anhelar De todo corazón Que Cristo esté allí Y dice ahí Ya no hubo oportunidad ¿Para qué? Aunque la procures ¿Con qué? Con lágrimas Entonces ni siquiera llorar Es arrepentirse ¿Verdad que no? Es que yo lloré Ah sí La llorona llora más Y anda penando ¿Verdad? Y no por eso la perdonaron ¿O sí? Tampoco Pues no se trata de Yo lloré Es que yo sí pasé al altar Ahí estaba el pastor Yo derramé lágrimas Ahí al pie de sus botas Yo lloré Eso no tiene nada que ver Aquí la clave es Que cambies Que tengas otra actitud Que no seas hipócrita Y mentiroso Que digas que vas a cambiar Y sigas haciendo lo mismo No Que cambies Entonces Para que el Señor Deseche a alguien Ese alguien Tuvo que haber Rallado el estómago Al tigre Tuvo que haber Provocado al Señor Tuvo que haber Terqueado Se supone que ya no Debes de regresar A tu vida pasada Pero sueñas todavía ¿Qué crees? Soñé ¿Qué soñaste? ¿No soñaste Que te ibas al infierno? No Soñé Ya deja de soñar tonterías Ya tu vida pasada No debe tener Nada que ver contigo Es una vida diferente Una vida para adelante Vamos a ver otro caso Primera de Samuel Capítulo 28 Verso 15 ¿Qué palabras Se les dieron A estos hombres? Dice ahí Primera de Samuel Capítulo 28 Verso 15 Y Samuel dijo a Saúl ¿Por qué me has inquietado Haciéndome venir? Y Saúl respondió Juntos por favor Amada iglesia Estoy muy angustiado Fíjate nada más Ya estaba a punto de morir Hermanos Se estaba ya yendo su vida Estaba en lo último Ya en el último jalón Y mira su estado Cómo estaba Angustiado Hermano Cuando los santos Se van al cielo No están angustiados Están en santa paz Amén Tienen santa paz La gente que los ha visto morir Dice murió con una sonrisa Todavía bendijo El abuelito A todos los nietos Todavía dijo Allá los veo Familia Ya me voy Con el rey Alguno dijo Ay por qué tardan tanto Las ruedas Del carruaje Del señor En venir por mí Fíjate nada más Que santa paz Pero mira esta miseria Hermano De experiencia Dice Estoy muy angustiado Pues los filisteos Pelean contra mí O sea los demonios Siempre van a estar Peleando tus deseos Carnales Y Dios ¿Qué dice? Ay que bárbaro Y Dios Se ha apartado de mí Y no me responde más Ni por medio de profetas Ni por sueños Por esto te he llamado Qué miserable vida Clamas a Dios Y no te responde Le tocas y no te abre Le buscas y no lo encuentras Le llamas y no te responde ¿Qué vida es esa? Yo pregunto Pero este no podía haber quedado así Ya vimos El orden es uno Primero Dios los instruye ¿Con qué carácter nos instruye? Con mansedumbre Con ejemplos Con ternura Ve no lo hagas Ya deja eso Basta el tiempo pasado Para andar de adúltero Ya deja eso Anda bien Te voy a restaurar Ya para andar de chismosa Basta el tiempo pasado Te voy a poner una liga en la boca Para que ya no hables Ándale Échale ganas Si me explico Ahí estará el Señor Con ternura ayudando a la persona Pero si la persona se enterca Entonces no le queda otra Más que el Señor decir Y toca el corazón Y cuando toca el corazón Se empieza a entercar la voluntad Y al rato te das cuenta Que ya no solo se aprieta el pantalón Ya se puso una minifalda Una viejita de 80 años Traía una minifalda Hermana mamá Imagínate que agresión A la sociedad Un pequeño No sé si es topo No sé cómo llamarles Así toda la espalda Y todo Y ahí iba En medio del tianguis Y la gente que la veía Sentía pena ajena Todos Yo no veía que alguien Estuviera viendo Todos sentían pena ajena Pero las hijas No podían haber dicho Mamá Por favor Ya basta El tiempo pasado ¿Qué ves ahí? Un corazón endurecido De niña le permitieron vestir así De adolescente Siguió vistiendo así Cuando se casó con su esposo Vístete así Y cuando fue viejita Todavía seguía de cerca Solo ves un corazón Endurecido Amén Entonces es muy importante No podía haber sido desechado Saúl Si primero no le habían Hablado con ternura Palabras de vida Buscando restaurar Lo primero de Samuel Capítulo 15 Verso 1 Por favor Gloria a Dios Dice así hermanos Después Samuel dijo a Saúl Jehová me envió a que te ungiese por rey Sobre su pueblo Israel Ahora pues ¿Qué dice? Está atento a las palabras De Jehová Ahí está ¿Qué le pedían? Nada más pon atención a lo que te estoy diciendo Es todo lo que quiero Pon atención y haz lo que te voy a decir Y terminó haciendo todo lo contrario En unos versos más atrás Le dan una instrucción Donde de alguna manera Él no debe de meterse En donde no le llaman Capítulo 13 por favor Entonces Samuel dijo a Saúl Locamente has hecho No guardaste ¿Qué dice? El mandamiento de Jehová tu Dios Que él te había ordenado Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino Sobre Israel Para siempre Más ahora tu reino no será duradero Jehová se ha buscado un varón Conforme a su corazón Al cual Jehová Ha designado para que sea príncipe Sobre tu pueblo Sobre su pueblo Por cuanto tú no has guardado Lo que Jehová te ha Le habló con ternura primero Si Con mansedumbre Si ¿Cuál era el propósito? Concederle el arrepentimiento Darle el regalo De que cambiara de forma de vivir Pero tenía un problema No le gustaba obedecer Ahí dice que seguido lo reprendían Porque no guardaba el mandamiento Y cuando él se enterca Entonces Dios lo endurece Y no le vuelve a hablar en la vida Al grado que lo peor que hizo Fue y consultó al diablo mismo ¿Puedes creer un hijo de Dios Yendo a consultar a la bruja? Hay hermano que ninguno de los presentes Haga eso Que esté yendo a consultar a la bruja Que le lean la mano O que le saquen el muñeco Debajo de la cama Que no esté haciendo eso Porque eso sería una agresión Ante el Dios del cielo Se molestaría Y enviaría un mensajero Dile a fulana Que no hay Dios en Israel Para que vayas a consultar Al Dios de Ecrón Pues no Vemos que un Saúl Prácticamente Fue amonestado Antes de que lo desecharan Antes que le Prohibieran Que le limitaran El arrepentimiento Primero lo amonestaron Con mucha mansedumbre Y lo único que quería Dios del cielo Darle y concederle el regalo Del arrepentimiento Restaurarlo Entonces mis amados hermanos Proyecta Estamos por terminar Segunda de Timoteo Capítulo 2 Verso 25 Los pecadores Les conviene Huir del lazo del diablo El diablo existe hermanos Satanás es un ser real Es un ángel caído Mañoso Ventajoso Encajoso Y perverso No tiene piedad de nadie Cristo se alimenta Del amor De la misericordia De la compasión Satanás se alimenta Del dolor Del sufrimiento De la vejación Satanás se alimenta De eso Y dice ahí Que con mansedumbre Corrija a los que se oponen Por si quizás Les conceda Que se arrepientan Para conocer la verdad Verso 26 Y escapen del lazo Del diablo En que están Que Cautivos A voluntad de él Cuando pase del otro lado Quiero ir oliendo A Cristo Para que cuando esté Del otro lado Quiero ver a Cristo No quiero ver a nadie más Sino a Cristo Estoy luchando Por oler a Cristo Estoy tratando De abrir mis oídos Atrofiados Para oír La voz de Cristo Y limpiar Lo que tengo que limpiar Pero si me voy Oliendo al diablo Tú sabes Quien te está esperando Del otro lado El diablo Amén Es muy importante Límpiate ahora Que estás de este lado Del otro lado Solo te va a esperar Aquel A quien tú traías Su perfume Te va a estar esperando Del otro lado Y dice Que de alguna manera La miseria De los pecadores Es que ellos Están Bajo el lazo Del diablo Están cautivos Por él Dice que A voluntad De él En otras palabras Van a hacer Lo que él dice Si él dice Roba Van a robar Si él dice Mata Van a matar Si él dice Guarda rencor Van a guardar rencor O sea Están cautivos ¿Me explico? No sé si has visto A las personas Que son arrieros Hermano Que habilidad Para manejar El lazo Se hacen Sus suertes De tal manera Que si quieren Lazar a uno Y en el aire Se abre el lazo Y se cierra Tienen una habilidad Perfecta Maestra Jesús toma Ese ejemplo Para entender Cómo trabaja El diablo Cuando amarra Alguien Vas caminando Oír el testimonio De un individuo Al cual Lo lazan Dice Yo vi Cómo de reojo Venían las ruedas Y lo único Cuando me zafé Y agarré el lazo Pero a otros Dice Los lazaba Y cuando los lazaba Quedaban así Entonces los agarraba Ven acá muñeco Y los empezaba A jalar el lazo Imagínate Y los otros así ¿Qué podían hacer? Yo te pregunto Si los quería cachetear Los cacheteaba Si les quería picar Los ojos Les picaba Si les quería tirar Como chocorrol Y rodaban Como chocorrol Cualquier cosa Que quisiera hacer Con ellos La iba a hacer Porque ellos estaban Cautivos A voluntad de quién? El lazo Es lo mismo Lo que quiere Cristo Es que tú Puedas escapar Porque ellos Son esclavos Esta es la condición Son esclavos Del peor De los maestros Es el espíritu Que trabaja En los hijos De desobediencia Efesios 2 2 por favor Estos hijos De desobediencia Están Prácticamente Amarrados A ese horrible Lazo Porque es El diablo Quien de alguna manera Los ha tomado Como quien Arroja una red Y saca muchos Pescados Una red De maldad Si? Como el ave Que le pusieron El lazo Y prácticamente La prendieron Están bajo El daño Bajo la maldición Del diablo Efesios 2 2 Dice Los cuales Anduviste En otro tiempo Siguiendo la corriente De este mundo Conforme al príncipe De la potestad Del aire El espíritu Que ahora Opera En los hijos De que? Quienes darte cuenta Quien está Bajo ese lazo El que desobedece El que está Desobedeciendo Está bajo Ese lazo No pero yo Hago mi voluntad Es lo que crees Aquí si no Haces la voluntad De Dios Estás haciéndola Del diablo Aquí no hay Tres posiciones Solo hay dos Entonces No te cuides De los hombres Más bien Sé honesto Y date cuenta Si Cristo Te ha dado Instrucciones Y tú haces Todo lo contrario Tú estás Bajo el lazo Del diablo Dice Génesis Capítulo 9 Verso 25 Que tipo De siervo Es aquel Que ha caído Bajo el lazo Del diablo Y dijo Maldito sea Canán Que dice Siervo De siervos Será A sus hermanos ¿Qué es eso De siervo De siervos Hermano ¿Cuál es la expresión? Número uno Maldito Ya dijimos Que bendecir Implica Que el favor De Dios Este contigo Pero por otro lado No solo el favor La unción De Dios Sobre de ti Entonces cuando le dices Dios les bendiga Hermanos Estás diciendo Que el favor De Dios Este contigo Es lo que le estás Diciendo a las personas Pero cuando hablas De maldecir Estás hablando mal De ellos Ay maldito Hablaste mal De ellos Y dice aquí Maldito sea Canán Esclavo de esclavos Quien está bajo El lazo del diablo Es maldito Y es esclavo De otro Que es esclavo De sus propias Pasiones No es una posición Posición Perdón Codiciada Al contrario Es una posición De la cual hay que huir Son esclavos De él Son esclavos De ese siervo Entonces Por eso Cristo quiere Concederte el arrepentimiento ¿Para qué? Para que escapes ¿De quién? Del mismo demonio ¿Amén? Que la maldición Se caiga de tu vida ¿Cuál es la felicidad De aquellos Que se arrepintieron? Ellos Han sido librados Del lazo del cazador Ellos Escaparon Cual ave del lazo Si Rompieron Prácticamente Sus coyundas Y escaparon Del gran peligro Del gran Prácticamente La gran maldición Fueron liberados Y cuando ellos Se arrepintieron Entonces Vinieron a ser Libres Del lazo del cazador Y a ser hijos Del glorioso Príncipe de paz Es un cambio De tinieblas a luz De muerte a vida De infierno a gloria Del diablo A los brazos De Jesús El arrepentimiento Es importante Pero ese es Un regalo de Dios No irrites a Dios Si ya te ha reprendido Pídele perdón Y dile Tienes razón Señor Tú ya me dijiste Que ya no sea mundano Ya no quiero ser mundano Quiero ser un hombre celestial Ya me dijiste Que esas groserías Que se me salen Es porque mi corazón Tiene inmundicia todavía Límpiame Señor No quiero más Ya me dijiste Que esa relación Que llevo Donde no es mi esposo Y vivo con él O no es mi esposa Y vivo con él Está mal Señor Ya no más voy a incurrir En eso Voy a buscarte Voy a hacer Lo que tú me dices Efesios 5 14 Terminamos Escapen Amados hermanos Huyan Como si huyeran De la misma serpiente Que engañó A nuestra madre Eva hermanos Porque no es otra cosa Más que ese mismo Espíritu que opera En los hijos de desobediencia El libro de Efesios Capítulo 5 Verso 14 Nos muestra Prácticamente Cuál es Qué es lo que conviene Dice Por lo cual Dice Despiértate Tú Que duermes Y levántate De los muertos ¿Y qué dice? Y te alumbrará Cristo En otras palabras Si hoy Dios Te habló Responde Si hoy Dios Retrató tu vida Responde Si hoy Dios Marcó En estos 40 minutos De palabra Una parte Que tu Conciencia Te dice Esa es para mí Responde Él te quiere Conceder El arrepentimiento Amén Con un propósito Que escapes Del lazo del diablo Porque estás cautivo Y él no quiere Que continúes así Él más bien Quiere que seas Guiado Guiada A la gloriosa libertad De los hijos de Dios Que te encuentres En los brazos De Jesús 1 Corintios Capítulo 15 Verso 34 Velad debidamente Y no pegués Porque algunos No conocen a Dios Para vergüenza Vuestra Lo digo Velad debidamente Y no pegués No puedes pecar En esta noche Evadiendo Evitando Lo que Dios Quiere producir en ti Te quiere dar El arrepentimiento Amén Es un regalo De Dios Entonces El arrepentimiento Tiene que ver Con una conciencia De que has hecho lo mal Y Dios te llama A sus brazos Y te dice Cambia tu manera De vivir Deja de ofenderme Deja de estar Contraponiéndome Hermano amado No saques Tus ideas brillantes No sirven Las de Cristo Son las eficaces No opongas Al Espíritu Oremos ¿Cómo no darte Gracias Si por ti Vivimos Antes existíamos Hoy vivimos Porque ese bendito Arrepentimiento Vino de ti Tú nos mostraste El error El peligro Nuestra desnudez Y nos diste Una salida Aún Por mayor razón Te alabaremos Porque ni siquiera Entendíamos Que significaba eso Pero había Algo sobrenatural Que nos llevaba A pedirte perdón Y aborrecer Esa forma de vida Fuiste tú Gracias No tenemos No tenemos No tenemos con que pagarte Pero queremos Vivir para ti Queremos hacer tu voluntad En el nombre precioso De Jesús Escucha nuestra Plegaria En el nombre precioso De Jesús Escucha el latín De cada corazón Hoy en esta noche En este lugar Padre Escucha la oración Sincera Y permite Que se pueda Escapar Del lazo Del diablo En el cual Se ha estado Cautivo Concédenos El arrepentimiento Concédenos El cambio De vida Por favor No nos endurezcas Por favor No te molestes Con nosotros No queremos Ser ternos Aunque vaya En contra De nuestros sentimientos Queremos decir Como aquella parábola Que pusiste De los dos hijos Que uno dijo No voy Pero después Ha repetido Fue El otro dijo Si voy Pero nunca fue Señor Escucha en esta noche La oración Perdona Todo el tiempo Que se te ha Contrapuesto Que se ha Señor Contradecido Lo que tú dices Hoy Escucha la oración Del penitente Y concédele Que se arrepienta Porque ha pecado Contra ti Y solo contra ti Y nada más Que contra ti Por amor Por amor A tu nombre Vierte tu sangre Preciosa Y no permitas Que este corazón Se ha endurecido Por favor Castíganos Disciplinanos Exhórtanos Reprendenos Redargúyennos Señor Por lo que sea Pero no permitas Que nos endurecamos Que nos endurecamos No lo permitas No lo permitas Por favor Señor En el nombre